¿Qué? ¿Cómo es? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Dá ahí! ¡No lo planos! ¡Campo, campo! ¡No lo planos! ¡adım! ций ¡Sí! con la mozzarella ¡no! ¡No me parece que pronto! ¡Suscríbete! ha director No, 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 no. No, 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 no. Senti, l'invento, dovevi bagnare? E' completo! E con questo credo che si può conchiurare la trasmissione. Che giorno è oggi? 12? 12.